El Coronel La Poz es el incumbente del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Igué, está con nosotros en esta mañana. Bienvenidos, Coronel, saludos. ¿Cómo se siente? ¿Cómo va todo? Buenos días a ti, buenos días a la ciudadanía que nos da seguimiento a nosotros. Nosotros nos sentimos bien, gracias al Señor, y ahora mejor, pues, que la naturaleza nos ha apoyado y nos ha traído un poco de agua para que tengamos un poco de tranquilidad en cuanto a los incendios forestales. En ese sentido, ¿entendemos que no debería haber incendios porque cae lloviendo en la provincia? Aparentemente, aparentemente no debería haber incendios. El problema es que los incendios se producen por diferentes causas. Entonces, en este caso diríamos que lo que no debiéramos de tener son los incendios forestales. Pero como son causados, siempre existirán, porque siempre buscarán la parte seca, el que quiere encender, buscará la parte seca para encender, y luego eso lo seguiremos escuchando. Siempre aún hemos tenido incendios, aún estando lloviendo en diferentes versiones, cuando te digo en diferentes versiones, que puede ser que sea en una casa, en cualquier descuido, en cualquier cortocircuito que se pueda producir, y sobre todo lo que son los incendios eléctricos, que siempre se vienen produciendo por la alta carga de consumo que hay en los alambres, pues crean recalentamiento y vemos los alambres, entonces comienzan en los falsos contactos a chipear y por ahí se van calentando y eso crea los incendios. Sí. ¿Cuál es la razón y el motivo por la cual ocurren más incendios en la población? Por ejemplo, coronel. Normalmente, lo que surge más presentarse, gracias a Dios, vuelvo y te repito, que ahora ha caído este aguacerito y ha enfriado un poco la temperatura, pero normalmente lo que más teníamos eran los F6 o los incendios forestales, que durante lo que fue el mes de marzo tuvimos una salida de 52 solamente a incendios forestales, pero normalmente también se producen los incendios por fallas eléctricas o por falso contacto que a veces crea y eso crea recalentamiento en los alambres y ahí se van incendiando y normalmente en las casas que tienen brafón, eso es un gran problema porque eso se incende y se incendia todo de una vez, cuando uno viene a querer llegar ya se le ha complicado mucho la cosa. Coronel, el mensaje a la gente que sale a vacacionar y deja cosas conectadas, aparatos eléctricos, que puedan causar un incendio. Cargadores, celulares, etc. Una vez más, una vez más, si usted va a salir, por favor, por favor, no dejes en seres electrodomésticos conectados, ningún tipo de equipo energizado, bueno, he repetido en varias ocasiones, excepto los refrigeradores, que no lo va a dejar desconectado porque se dañaría lo que tiene. Pero normalmente todos los equipos energizados que pueda dejar desconectado, por favor, desconéctelo y así evitaría que en su ausencia pueda haber un sobrecalentamiento y que cuando regrese a casa, pues, lo que haya, lo que haya, sea que ha sido necesario romper, porque nosotros si llegamos y tenemos que romper, vamos a romper a donde sea para poder penetrar y sofocar el incendio. Sí, Coronel, ¿cuál es el papel del Cuerpo de Bomberos en la Semana Santa? O sea, ¿qué trabajo hacen ustedes ahora para que la población entienda y sepa? Mira, es que el trabajo nuestro, el trabajo nuestro es un trabajo preventivo y es durante todo el año. Nosotros no necesitamos una fecha exclusiva para hacer nuestro trabajo. Nosotros lo hacemos las 24 horas del día, los 365 días del año. O sea, todos los días nosotros estamos en, nosotros estamos en respuestas a las emergencias. O sea, no esperamos un día específico para hacer un operativo, nosotros estamos en operativo las 24 horas del día, todo el año entero. O sea, la respuesta nuestra es a todo tipo de eventualidad que se pueda presentar, donde quiera que se presente. Entonces, nosotros no podemos esperar un día para organizarnos para un día, nosotros estamos organizados para todos los días que sean necesarios. Entonces, continuamente, continuamente nosotros estamos dando respuestas. Por eso seguimos nuestra ruta normal de dar respuesta a las emergencias que se presentan. ¿No se han trasladado ustedes a ninguna playa, a ningún punto? No, no nos hemos movido de aquí. Nosotros seguimos, oye, nosotros seguimos igual, nosotros seguimos nuestro plan de trabajo de dar respuesta a las emergencias, de forma preventiva, sobre todo. O sea, no es movilizarnos de aquí por una fecha especial. Hay muchas instituciones que son las que se movilizan. Nosotros nos mantenemos aquí, porque nosotros seguimos dando respuestas igual. Óyeme, las emergencias nuestras, a las que damos respuestas, se siguen presentando. ¿Cuál es el problema que consiste? En que si nosotros, por ejemplo, nos movilizamos de aquí y nos descuidamos un poco de la ciudad, en cualquier momento podemos tener un gran evento y no poder dar las respuestas necesarias por estar quizás donde están todas las instituciones aglomeradas, ahí para dar respuestas. Entonces, imagínate tú que nosotros en la playa, cuando están todas las instituciones ahí para dar respuesta a cualquier eventualidad que se pueda presentar en la playa, ¿tú crees que se presentaría un evento de tal magnitud en la playa que sean los bomberos que tengan que resolverlo? No, posible. Cuando están todas las instituciones ahí, no necesariamente. Ahora, ¿tú te imaginas que los bomberos en la playa y que se presenta, por ejemplo, un incendio en un gran almacén de esos, que por descuido quizás un alto voltaje a los grupos, y de aquí a que los bomberos vayan a llegar, ¿qué vamos a encontrar? Entonces, basado en esa parte que nosotros nos mantenemos aquí, siempre cuidando la ciudad. Mientras otro duerme, nosotros estamos despiertos. Gracias a ustedes y gracias a la ciudadanía.